No consiste en tener todas las personas del mundo para ti. Consiste en saber que en algún sitio alguien cuidaré de ti. Consiste en cantar y poder escuchar más que tu propia voz. Consiste en bailar, bajó la lluvia que cae sobre vos. Es saber sentirse finito, un universo tan grande y bonito. Es saber sonar. Entonces hacer valer cada verso de aquel poema sobre creer. No consiste en negar la lástima del mundo y saber que venció. Consiste escalar y sentir que el camino te fortaleció. Con fin de interabrigo y también vivir en otros corazones. Y así tener amigos en todas las situaciones. No se puede tener todo. ¿Cuál sería el sentido del mundo? No se verás así. Por eso prefiero sonrisas, regalos de la vida para mí. No consiste en todo lo que el dinero es capaz de comprar. Firmar en cada momento y sonrisas se puede regalar. Tampoco correr contentivo para tener siempre más. Porque cuando nos damos pena la vida se ha quedado atrás. Acorre al movimiento en tus brazos. Sonria y abraza tus padres mientras están aquí. La vida es tan pasajera y nosotros estamos aquí a punto de partir. La vida es tan pasajera y se puede ser asmbringos. La vida es tan pasajera y lo que el dinero es tan pasajera y se puede ser asmbringos. Sondria y abraza tus padres mientras están aquí La vida está pasajera Y nosotros estamos aquí a punto de partir